¿Cómo le digo que la amo? ¿Cómo le digo que la quiero? Si yo no sé dónde ella está, solo me queda decir adiós. ¿Cómo le digo que la amo? ¿Cómo le digo que la quiero? Si yo no sé dónde ella está. Hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero, ya yo sé que la perdí para siempre esta vez. Hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero, ya yo sé que la perdí. Ya no puedo ya pensar que mazúcar ya estará, todos los días, todas las noches, solo pienso esa mujer. Ya no puedo ni comer, ni tampoco ya dormir, solo sé que le fallé. Como la bola de cristal, que ya no fusionará, van a ver dónde rayos ella estará. Como un pirata la buscaré, como un soldado pelearé. ¿Pero para qué? ¿Cómo le digo que la amo? ¿Cómo le digo que la quiero? Si yo no sé dónde ella está. Si yo no sé dónde ella está. ¿Cómo le digo que la amo? ¿Cómo le digo que la amo? ¿Cómo le digo que la quiero? Si yo no sé dónde ella está. Si yo no sé dónde ella está. Solo me queda decir adiós. ¿Cómo le digo que la amo? ¿Cómo le digo que la quiero? Si yo no sé dónde ella está. Hace tiempo que no la veo. Lentamente yo me muero. Ya yo sé que la perdí. Para siempre esta vez. Hace tiempo que no la veo. Lentamente yo me muero. Ya yo sé que la perdí. Lentamente yo me muero.